Bueno, escuchamos los espejos, las caras tristes, los silenios, los sufrimientos. Y ganó Holanda nomás, eh. Y el aliento de Holanda. Impensado en el primer tiempo, si hacemos un análisis deportivo, Charito, cuando Brasil dominaba a Piacheri, podía haberse puesto 2 a 0. A ver, esto va a estar complicadísimo, miren la fiesta que se armó en este lugar tan chiquito. A ver, a ver, es el mejor día de todos. Mirá, tengo parientes holandeses, mi primo estuvo en el partido pasado y ahora no puedo estar. Pero te juro una cosa, es el mejor partido. Yo le dije que no iba a ser fácil esto, porque aquí se desató una fiesta tremenda. Es que si eso es argentino y descendiente holandés, el dejo de aquí. ¡Horan! 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 de total festejo en este bar holandés en la cañita, si Marcos a ver, a quien le están mandando mensaje de texto ah si, son todos los argentinos, si porque los argentinos no le gusta Brasil ah muy bueno, creo que el equipo de Brasil es mejor pero bueno gracias, muy bien, gracias a todos, vamos a ver como yo, perdón, vamos a con Brasil Gonzalo Asiste, escuchamos Gonzalito ahí con la gente de Brasil que caras Gonzalo bueno, enseguida regresamos porque Gonzalo está tapado por el ruido del llanto de nuestros hermanos brasileños a ver Lorena, Sergio Hentler, Ciudad del Cabo, Sergio a ver, ¿me escuchan ahí? a Sergio lo escuchamos ahora, si Sergio estamos en Waterfront, este es el lugar donde se han juntado todos vamos a verlo en pantalla gigante, mirá la locura que había hace un ratito, hay algunos hinchas holandeses y hay muchos argentinos que están en este momento explotando de alegría, tratando de celebrar, claro al grito de, será otra vez para Brasil, y vení, vení, canta conmigo, y que me ha dado el más grande que pelea hay una alegría, hay una alegría enorme teniendo en cuenta que se queda afuera Brasil y es toda una contingencia en este campeonato del mundo está claro que hay un antes y un después de este mundial con Brasil adentro o Brasil afuera se fue Brasil allí en el fondo, hay banderas argentinas, todos aquellos que están empezando a festejar este es el lugar típico donde se festeja y hubo un gran festejo de parte de muchos holandeses que hay por aquí y también hay argentinos ahora le vamos a tratar de pedir al amigo camarógrafo te digo, esto fue una explosión total cuando apenas terminó el partido y ahora seguramente va a haber repercusiones tremendas los brasileños se vuelven a casa, sigue, al menos por ahora Holanda que era uno de los candidatos así que habrá que seguir muy atentos como continúa este campeonato del mundo el mundial de las sorpresas